El niño Juan Manuel Paltín tan solo tiene un año de edad. Es el segundo hijo de la familia. A los cuatro meses fue diagnosticado de retinoblastoma. Es un cáncer a la retina. Cuando tenía cuatro meses fue diagnosticado. La verdad fue un golpe muy duro para nosotros, no sabíamos qué hacer. Quise pensar que era una catarata o era algo que no hiciera tanto daño. No fue ni mucho tiempo que mi esposo también se dio cuenta. Obviamente actuamos lo más rápido que pudimos. El criterio médico en Cuenca fue duro e implicaba la ceguera de por vida del niño. No nos dieron ninguna opción más que nuclear los ojos. Nuclear significa sacarle los ojitos de sus órbitas. Y nosotros como padres no pudimos soportar tanto dolor. Entonces acudieron a Sol Cajito, donde le dieron tratamiento de quimioterapia intrapítrio y sistémica. Sin embargo... Es muy doloroso verle estar recibiendo una quimioterapia en Quito y es muy doloroso verle toda esa reacción que tiene él con esas quimioterapias. El 6 de enero el retinólogo me dijo que el tratamiento no estaba dando resultado. El tumor estaba deteniéndose, pero no estaba inactivándose. Con ello la opción de cura traspasó las fronteras patrias. Lo que el especialista recomienda es que el tumor se inactive, que quede dormido, que no siga creciendo, que no siga haciendo daño. Entonces nos comunicamos con los dos hospitales. Nos dieron una cantidad en Argentina de 90 mil dólares y en Medellín, Colombia de 60 mil dólares. A ellos se debería sumar transporte, estadía, alimentación y otros gastos. Es algo que tenemos que luchar, luchar por lograr una vida para mi bebé. Agradezco mucho a las personas que nos han abierto puertas. Yo lo denomino como angelitos que han aparecido en medio de las tinieblas para nosotros. Han emprendido una campaña para recolectar recursos, pero no se ha logrado hasta el momento solventar el monto. Y como estamos hablando de cáncer, como estamos hablando de una enfermedad tan catastrófica, de una enfermedad que se puede reactivar en cualquier momento de la vida. Y si un día, no sé, Dios quiera llevárselo, yo quisiera que él al menos reciba tratamiento. Al menos quisiera que él se vaya luchando. Al menos quisiera que Dios sepa que yo hice todo para que reciba un tratamiento. Y si él algún día decide llevárselo, pues, como yo lo he dicho, mientras yo tenga vida voy a luchar por él hasta donde no pueda, hasta donde ya sea, hasta donde Dios me permita. Y seguirán en ese empeño. Que por favor nos ayuden, que se solidaricen con mi hijo, con nosotros y se logre un milagro. Un milagro, queremos que la gente nos ayude con ese milagro.